Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, aseguró que cualquier aspecto legal en torno al acueducto del zapotillo tendrá que solucionarse después de que se dé luz verde a la presa. Incluso señaló que si entre estas disyuntivas se encuentran amparos en terrenos, la posibilidad de solución es la expropiación. Junto a la noticia de la visita de Andrés Manuel López Obrador, el diario El Norte en Guadalajara reveló que un juez falló a favor de un ejido, lo que impediría la conclusión del acueducto que promete agua a los saltos de Jalisco y a León. Ante este fallo, el mandatario señaló que deberá resolverse como cualquier otra situación legal. Rodríguez Vallejo advirtió que el proyecto llevará aún muchos años, incluso aunque se avale la presa, la construcción del acueducto llevará tiempo. El próximo lunes 16 de agosto se aplicará la segunda dosis de vacuna anticovid para el grupo de 30 a 39 años y se habilitarán 13 sedes para ello. Lo anterior fue señalado esta tarde por el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, que aseguró que hasta que no termine la vacunación a este grupo de edad, vendrán las dosis para el resto de jóvenes. Los 13 puntos instalados en la primera dosis de la vacuna Sinovac serán habilitados nuevamente, aunque será el de la prepa oficial el que en esta ocasión no estará disponible y en próximos días notificarán cuál será la otra sede. Para el grupo de 40 a 49 años, espera que se aplique el biológico una vez que culmine el esquema completo para los de 30 a 39 años. El grupo de 18 a 29 años tendrá que esperar otro rato más, ya que las dosis llegarán hasta que los de 30 a 39 y 40 a 49 cumplan con su segunda dosis. En las últimas horas en Guanajuato, ocho personas perdieron la vida a causa del COVID-19. De ellas, cinco decidieron no vacunarse, aunque por su edad ya habían tenido la posibilidad de recibir alguna dosis. Las otras tres personas que fallecieron ya tenían al menos una dosis de vacuna, pero reportaban enfermedades previas. El estado de Guanajuato rebasó este jueves los 142 mil casos acumulados de coronavirus, ante los 571 nuevos positivos confirmados en las últimas horas. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos positivos se ubican sobre todo en el corredor industrial. León confirmó 144 nuevos pacientes, seguido de Irapuato con 61, Guanajuato Capital reportó 45 casos y por debajo de él, Jerecuaro con 37. De forma general, se mantienen 1,131 en investigación en espera de su resultado y 3,645 casos activos con posibilidad de contagiar. Música